¿Qué es la gestión en inversión pública? Cuando hablamos de la inversión pública todos piensan en la capacidad de gasto, pero no solamente es eso, son ocho componentes. O sea, la capacidad de gasto es una de ellas, pero son siete componentes más, o en total son ocho indicadores que nos permiten ver en qué posición estamos. Nosotros comenzamos, digamos, con una posición, ya que lo voy a explicar con detalle, el doctor Verano, en qué posición empezamos. Hemos ido mejorando mes a mes y el mes de septiembre hemos ocupado el primer lugar a nivel nacional, entre todos los gobiernos regionales. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción. Tenemos un equipo del MEF que trabaja con nosotros. Acá hay algunos miembros presentes que nos acompañan permanentemente para tratar de apoyarnos. Porque cuando conversaba justamente con el equipo del MEF, nos decían que ellos están poniendo en cada gobierno regional un grupo de personas para que apoyen y traten de mejorar la gestión. Entonces, también este es un reconocimiento también a ellos, porque están trabajando de la mano con nosotros, tratando de, como si fueran parte del equipo, y en realidad lo son, para tratar de que en diciembre, que va a ser un mes muy difícil, que no va a haber un presupuesto prácticamente, por lo menos tratemos de lograr un porcentaje importante, porque definitivamente ningún gobierno regional va a llegar a los niveles que llegamos el año pasado. Con estos cortes o estos problemas, definitivamente va a haber una baja. Pero lo importante es que, como ya mencioné, hasta ahora estamos bien ubicados, porque esto de haber logrado esta meta de gestión en la inversión pública, es una cosa nueva relativamente, porque casi nunca se comenta, porque esto es un convenio que se hizo con el MEF y el BIT. Entonces, esto es una medida mucho más exacta de cómo venimos trabajando. ¡Gracias!